Vamos a conversar ahora algunos de los temas que han quedado sobre la mesa y una pregunta abierta que tiene que ver con las características que lo tocaron los cuatro de distinta manera en sus intervenciones pero con las particularidades de esta elección de fin de año. ¿Qué es lo que nos estamos jugando en esta elección a diferencia de la elección pasada o de elecciones pasadas en un contexto donde tenemos, como lo decía Gloria, lo dijo Gonzalo también, un sistema electoral distinto para elegir a los parlamentarios donde tenemos ocho candidatos? ¿Qué nos estamos jugando en términos de país en esta elección que se va a registrar a fin de año? ¿Qué hace diferente esta elección respecto a estas otras elecciones y las consecuencias que puede tener esta elección? Marta. A ver, hay mucha evidencia de que lo que cambió es el comportamiento de la gente. El comportamiento de la gente ha cambiado más que el comportamiento de la élite. Y la sensación que hay en América Latina y en Chile en particular es de que la gente va adelante y la élite va detrás. ¿No es cierto? Las protestas que empiezan en Brasil en 2010, en Chile en 2011, se expanden por toda América Latina. Y junto con el movimiento de protestas viene una presión de apertura, una presión de liberalización, si tú quieres. ¿No es cierto? En algunos países de una manera, en otros países de otra. Aquí en Chile hay una presión gigante por la igualdad, por el desmantelamiento de las desigualdades. Es lo mismo, la discriminación, qué es lo que no hemos sido capaces de hacer. Lo que hay que mirar es qué es lo que no hemos sido capaces de hacer, que es desmantelar las desigualdades y desmantelar la discriminación. Dos temas centrales, ¿no es cierto?, que afectan a un 70% de esta población. Donde todas las políticas públicas, para bien o para mal, ¿no es cierto?, no tienen un efecto suficientemente importante como para cambiar el piso de eso. Tú me preguntas qué se juega en una elección como esta. Y esta es la primera elección donde va a haber competencia. Nosotros no sabemos competir. Yo creo que el espectáculo que hemos visto de los partidos en estos últimos días, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta ausencia de capacidad de competir en la política. Por eso yo digo, empieza la era de la política, porque tenemos que aprender a competir. Yo creo que… ¿Es un análisis bastante favorable de la candidatura de Sebastián Piñera en términos estadísticos? A ver, yo creo que se produce alternancia, porque la evidencia mundial muestra, ¿no es cierto?, que cuando lo esencial que elige a una coalición no se cumple, hay alternancia. Y lo que prometió la Michelle Bachelet no eran reformas, lo que prometió la Michelle Bachelet era desmantelar la discriminación y la desigualdad. Y eso no sucedió. No. Entonces, lo que se pone en juego aquí es, ¿la alternancia es capaz de producir eso o no? Porque la demanda sobre el próximo gobierno va a ser doblemente fuerte para que suceda eso. Ahora, ¿cuál es el contenido de eso? Esa es otra cosa. Entonces, me parece que este nuevo sistema político, que no nos va a dar una gobernabilidad frágil, porque vamos a tener una dispersión brutal, ¿no es cierto?, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, vamos a tener mucha gente nueva, además de un número más grande, ¿ya? Eso va a dar una complicación en la gobernabilidad del país desde el punto de vista institucional, pero va a haber una complicación también desde el punto de vista de la presión de la gente, que va a decir, mire señor, a ver, no nos resultó con esta señora, a ver cómo me va con usted. Entonces, me parece que eso es lo que se pone en juego, es, ¿la élite se va a poner delante de la gente o va a seguir detrás de la gente? Porque por el momento la gente va adelante y la élite va detrás. ¿Ustedes coinciden en el resto? Gonzalo, por ejemplo, lo que dice Marta, nos acerca eventualmente a soluciones populistas para satisfacer esa inquietud o estos temas no resueltos en el último gobierno, por ejemplo el tema de la igualdad, ¿hay peligro del populismo? ¿Qué tan cerca estamos de eso? Yo creo que el populismo hoy día es una amenaza globalizada. Antes uno la podía asociar a ciertos tipos de regímenes, pero resulta que hoy día miramos a Estados Unidos... Lo estamos viendo con Trump, ¿no? Como decía... Es una amenaza global, o sea, está en todos lados, no tiene color político. La solución populista en términos de que cuando ya la política pierde credibilidad, porque no es capaz de cumplir, o sea, un gobierno que tiene una promesa y no es capaz de cumplir esa promesa. Cuando uno dice, ¿qué explica esta elección? En realidad, vamos a partir por lo más simple, un gobierno con alta expectativa, que no estuvo a la altura de la expectativa, es castigado duramente en evaluación ciudadana, mira qué casualidad que el líder de la oposición, aquel que enfrenta más duramente a ese gobierno, aquel que es el crítico principal de la labor de ese gobierno, hoy día tiene la primera opción. Eso es así en Chile y es así en cualquier democracia. Bueno, le pasó a Piñera en su primer gobierno, pasó a lo menos. Claro, o sea, es así. Se da vuelta a la tortilla, ¿no? Si un gobierno está mal evaluado, la gente inmediatamente mira alternancia hacia la oposición. Y obviamente que cuando el sentimiento es muy duro hacia el gobierno en términos de rechazo, se favorece a aquellas posiciones que tienen, por decirlo así, mayor contraste, mayor sintonía con ese sentimiento. Loreto tiene un contrapunto, sí. Yo creo que no es exactamente así, porque en rigor lo que sucedió en la elección anterior, cuando el ex presidente Piñera fue electo, es que la presidenta Bachelet salió con los niveles de popularidad más altos, probablemente que se había conocido desde el retorno a la democracia al menos, ¿no? Entonces, creo que no es necesariamente una condición sine qua non. Ahora, lo que sí es cierto es que frente a un escenario de dispersión política, donde efectivamente los partidos políticos transversalmente han pasado por situaciones de complejidad, por supuesto, quienes logran ordenarse más rápido, clarificar claramente un discurso, tienen la primera opción. Pero, ojo, y lo decía en mi presentación, a diferencia de elecciones anteriores, la intención de voto que marca aquel que está sobre las encuestas hoy en día no es una intención de voto mucho mayor a lo que nosotros habíamos visto en elecciones anteriores. O sea, al revés, está mucho más abajo. Lo que había pasado en elecciones anteriores, y de ahí la incertidumbre, es que nosotros ya sabíamos a estas alturas ya quién estaba muy por sobre el resto de las candidaturas. Hoy en día creo que eso está todavía un poco más matizado, entre otras cosas, porque desde las otras candidaturas, digamos, que están en competencia, y donde creo que se va a jugar finalmente la elección presidencial en segunda vuelta, es ver si exista posibilidad o no de que esos sectores o esos candidatos que finalmente quedan en competencia y que no pasen a segunda vuelta tienen posibilidad o no llegar a algún acuerdo con la centro izquierda, digamos, o que haya posibilidad de ordenar algo ahí. Tengo mis dudas respecto a eso. Pero si es posible en ese cuadro tender puente, y pensemos que las señales, por lo menos de la democracia cristiana, llegando a acuerdos con algunos otros sectores de la nueva mayoría, para poder, por ejemplo, levantar candidaturas a nivel de consejeros regionales, puede ser una señal. Creo que hay que pensar que tal vez es posible que otro sea eleccional en segunda vuelta. John, tú fuiste bastante crítico respecto a la ausencia de los candidatos presidenciales en este mismo panel. Me parece obvio, ¿no? Claro. Y Gonzalo habló también de la desconexión en algún minuto, dijo que lo había experimentado incluso el expresidente Piñera cuando había sido presidente. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de los medios, como periodista también lo hemos podido ver en las dificultades que tenemos nosotros también para acceder a ciertos candidatos en las entrevistas, las dificultades también que hay para poder realizar entrevistas en los candidatos, no todos, pero por lo menos algunos. Desde el punto de vista del análisis, ¿cómo se explica esto que está sucediendo con algunas candidaturas? Mira, hay una cuestión y la voy a ocupar unos minutos en explicarme porque es una cosa que vengo madurando hace ya mucho tiempo, que no empezó ahora, empezó en el año 2000, 2005 probablemente, lo hablábamos ayer, anoche, respecto de esto, ¿no? Hay una frase que esta mañana utilizó Bernardo Larraín cuando dice la técnica quiso reemplazar el debate político. Hoy este último parece querer cobrarse la revancha, con lo cual la política se quiere tomar la revancha respecto de la técnica, ¿no? Bueno, él lo expresa de esa manera. Yo lo que creo es que entre el año 2000 y 2005, por alguna razón que desconozco, Chile perdió su discurso político. O sea, parecía que en ese momento lo único que importaba era el rendimiento económico, incluso el discurso de los políticos pasaba a ser básicamente económico, o básicamente centrado en la gestión. No sé si os acordáis del cosismo que se hablaba en ese momento, desde hacer cosas. Desapareció el discurso republicano, del discurso de los valores cívicos, el discurso de la buena educación, el discurso de la inspiración. Al final los políticos están también para inspirar, para señalar objetivos, para marcar estrategias. Esta mañana lo comentaba yo, esto que no se lea como una crítica, sobre todo porque el intendente está ausente, pero cuando el intendente ha hecho su presentación, que yo creo que él es una persona que tiene una altísima consideración a nivel de Chile como un muy buen gestor, pero el intendente, no sé si habéis tenido la sensación que tuve yo, que solo llevo un mes en Chile, expuso aquí como si fuera un gerente de vuestras empresas. No expuso como un político. El intendente no os habló de los sueños que tiene que tener la región de Bio Bio. El intendente no os dijo dónde está el futuro, a dónde quiere llevar esto. Es que el intendente no actuó como un político y debería ser un político porque es la primera autoridad política de la región. El intendente habló como si fuera uno de vuestros directores generales dándoos cuenta de lo que había hecho o dejado de hacer. Eso es lo que quiero decir cuando se ha perdido el discurso político. Un discurso que tiene que vestir el resto de nuestra vida en común porque nuestra vida en común tiene un elemento esencial, que es el mercado. La mayoría de los chilenos nos articulamos en el mercado. Estamos todo el día hablando mal del mercado, pero somos felices en el mercado. Nos casamos en el mercado, viajamos en el mercado, estudiamos en el mercado, pero estamos todo el día hablando mal del mercado. Pero es que el mercado no lo es todo, pero por alguna razón, en ese año, cambio de siglo, Chile olvidó ese discurso y los grandes políticos republicanos que lo habían hecho muy bien en la transición, de pronto se olvidaron de que tenían que seguir haciendo un discurso para vestir a las nuevas generaciones de chilenos de una visión integral del país que tenía que tener por un lado la fortaleza del civismo, la fortaleza de los valores republicanos de toda la vida, reinterpretados a la luz de un momento de globalizador y al mismo tiempo la visión del mercado, la visión de la economía y la visión de los técnicos que marcan la restricción. Yo hubiera cambiado solo una parte de la frase que usaba Bernardo Larraín. El técnico al mismo tiempo describe la realidad y la realidad es una restricción que no podemos atravesar. Podemos intentar darnos de cabezazos contra la realidad, pero cuando no hay dinero para financiar las políticas sociales, eso es una restricción, llama la técnica, pero es una restricción y no se puede hacer más política basándose en el déficit o basándose en la deuda porque eso es simplemente castigar a las generaciones futuras. Todo el mundo sabe que la deuda son los impuestos del mañana y los pagarán vuestros hijos o vuestros nietos. Vamos a ir cerrando, pero hay un par de cosas. Marta. Yo quería comentar, porque me parece relevante, yo creo que la atomización del sistema de partidos, especialmente por el lado de la izquierda, se produce no como causa, sino que como consecuencia de no cumplir con la promesa. Porque la izquierda llega al poder en América Latina con la promesa de combatir la desigualdad. Por primera vez en la historia, ¿no es cierto?, tiene una oportunidad de gobernar. Y pasa un gobierno, pasan dos gobiernos, pasan tres gobiernos y no llega. Esa promesa de la desigualdad y la discriminación desmantelada no llega. A mí me parece que esa es la espada que cae sobre Michelle Bachelet. Es la razón por la cual va a haber alternancia. Yo no creo que esta derrota que va a suceder se deba a las políticas. Yo creo que sí. Yo creo que es bastante inevitable. Ahora, faltan tres meses y todos los días los políticos cometen errores y mañana puede suceder una catástrofe. Pero digamos, Cetris Paribus, como dicen los economistas, yo soy economista, Cetris Paribus gana Piñera. Entonces, me parece que eso es una consecuencia del no cumplimiento del desmantelamiento de la desigualdad. Y lo que pasó en el gobierno de Lagos, a la cual tú te refieres, ¿no es cierto?, este economicismo, es que nosotros pasamos de 5 mil dólares per cápita a 22. Y se produce lo que se llama el aperamiento materialista. Y en ese aperamiento materialista se crea la clase media, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros nos inundamos, ¿no es cierto?, nos tiramos a esta piscina gigante que es aperarse de bienes de consumo. Y en ese aperamiento de bienes de consumo es donde desaparece. Porque el materialismo se produce en Europa después de la guerra, se reapera a Europa en el materialismo europeo, pero se reapera con líderes que mantienen un nivel de el societatis. Nosotros perdimos lo colectivo, nos individualizamos en el mercado y no fuimos capaces de mantener nuestra condición de ciudadano en lo colectivo. Y hoy día lo colectivo no existe, al punto que hay partidos políticos, ¿no es cierto?, que deciden divorciarse de la candidata presidencial. O sea, ya no existe nada de nada en lo colectivo. Ni siquiera los partidos políticos. Hay un partido político que tuvo una huelga porque no le gustaba el candidato. Entonces, las instituciones al interior de sí mismas no son capaces de mantener su propio colectivo. ¿Nos quedan tres minutos, Gloria, en este mismo tema? No, muy cortito, coincidiendo con Barta totalmente en aquello. Yo creo que una de las cosas que es, y me hago cargo, por cierto, porque además yo pertenezco a ese sector, pero una de las derrotas importantes que sufrió la izquierda en este país durante mucho tiempo, más que la derrota sobre la desigualdad, la derrota sobre el sentido de comunidad. También, a dos cosas. O sea, yo creo que una de las cosas que en este país, y es complejo porque finalmente esto implica también generar posibilidad de diálogo para el futuro, a propósito del escenario que escribíamos que venía, es la necesidad de que las personas sientan que aquello que ellos quieren ser, su proyecto de vida, no depende solamente del esfuerzo individual, sino que depende muchísimo de aquello que tiene que ver con el sentido de comunidad, con la construcción de lo colectivo. Y en eso el Estado, por supuesto, juega un rol, pero también la corresponsabilidad de ese ciudadano respecto a la comunidad a la que pertenece. Y creo que eso en Chile se perdió de manera muy brutal y es muy difícil, por lo tanto, lo hemos visto en la discusión sobre el sistema de FP. Todo lo que tiene que ver, finalmente, con un sistema más solidario, por lo menos en materia de encuestas, ha ido perdiendo la batalla. Y es muy difícil en ese cuadro volver a recuperar el sentido de comunidad, pero creo que, ojo, que es parte también importante de los desafíos que tiene la izquierda y la izquierda en el futuro. Por último, las encuestas. Inevitables. Son inevitables, pregunta inevitable. Marta hizo un análisis por qué cree que puede y que las mayores opciones son de Sebastián Piñera, pero las encuestas, ¿podemos creer en estas encuestas con datos bastante reñidos en términos de lo que puede pasar en una segunda vuelta, Gonzalo, por ejemplo? Yo creo que el tema de esta elección no son las encuestas. Yo creo que el tema de esta elección tampoco tiene que ver con el marketing, ni siquiera con la publicidad o lo que hemos visto como campañas tradicionalmente. Esta elección, yo creo que va a ser una de las primeras elecciones 100% política. Y la estructuración del resultado tiene que ver con eso. Aquí, yo lo puedo preguntar, y lo comentaba en toda la presentación, ¿qué importa el slogan? ¿Qué importa la frase? ¿Qué importa la cuña? ¿La foto? En esta elección, por primera vez, estamos hablando 100% de posiciones políticas. ¿Y por qué es relevante? Porque cuando uno mira, y a mí me ha tocado ver estudios, la Universidad del Desarrollo ha hecho un par, sobre por qué las personas están votando por esos candidatos, que sería un baño de humildad de la leyera, los candidatos, poco tienen que ver con ellos. Poco tienen que ver con ellos. Las personas están votando por una posición y asumiendo y asumiendo una posición política. No en el eje izquierda-derecha. No están ni derechizándose ni izquierdizándose, sino que están asumiendo una decisión política. ¿Cuál es el candidato? No que me enamora, no que me gusta, no que le creo, no que confío, sino que va a tener un impacto mejor, más positivo en mi vida, en la de mi familia y en la de mi comunidad. Y eso es lo que está definiendo la elección. Y es por eso, y es por eso que pareciera que no hay elección. Cuando uno mira a la calle, para lo que teníamos costumbre, ¿no es cierto? 2013, todo, incluso para la agenda de los medios, no hay un especial todavía respecto de la elección a los candidatos. Hay ocho candidatos, está bien, pero hay dos fuerzas que al menos, yo creo que primero, esta es una elección muy política, muy política, y segundo, cuando uno mira a los distintos conglomerados están en situaciones muy distintas. Hoy día la centroizquierda está viviendo lo que vivió la centroderecha en el 2013, un proceso de fragmentación y de introspección muy duro. Se demoró casi dos años la centroderecha en dejar de mirarse el ombligo y empezar a mirar hacia afuera, producto de la derrota del 2013, que fue una derrota muy dura, y fue una derrota muy fragmentada, de división, sin liderazgo, y cuando uno mira lo que estaba ocurriendo hoy día en la centroizquierda, está en el mismo proceso de fragmentación, está viviendo lo mismo, y lo que yo creo que iba a pasar después de la derrota de la centroizquierda es un proceso muy duro de introspección. Hoy día no es casualidad que, como decía, de los ocho candidatos hay seis, seis que se gradúan entre izquierda, extremo izquierda, centro izquierda, se van situando en alternativas muy parecidas. O sea, ¿por qué en ese mundo no hay un relato, no hay una identidad que genere que al menos agrupación de interés, sino que al revés, hay dispersión? Ninguno considera que el otro lo representa. Un detalle, Eduardo Artés, no sé si saben quién es, pero es candidato presidencial y él dice, yo voy a levantar una alternativa realmente de izquierda, ¿por qué? Porque el Frente Amplio, que es una nueva alternativa de izquierda, no es suficientemente de izquierda. Está más a la izquierda de la izquierda. Entonces, claro, hay un proceso que es tradicional e históricamente, no es nuevo, de nuevo, globalmente, a la izquierda en el mundo. Siempre ha tenido esa tensión, esa pulsión a la fragmentación, a la división y han sido pocos los momentos en que han encontrado un proyecto suficientemente colectivo para mantenerse unidos. No está viviendo en ese proceso hoy día, no tiene ese proyecto y lo conversábamos en una mesa hace pocas semanas con Ascanio Cavallo, Pirincho Navarrete y otros, que la mirada es de que esta elección por todas, por distintas variables, porque se cambiaron las reglas, va a ser una elección cuando dices ¿qué se juega? Esta elección va a definir el escenario por un periodo largo, largo, no va a ser algo que pase una elección tras otra, va a definir un escenario por un horizonte entre 8 y 12 años en términos de las fuerzas políticas, en términos de los liderazgos, de la renovación. Entonces, por eso tiene una importancia y por eso peco de optimista, pero yo creo que sí, en primera vuelta vamos a tener un nivel de participación superior al del 2013, todavía deficitario, porque, bueno, uno no se mejora de un día para otro, pero vamos camino a tener un nivel de participación más alto, ¿por qué? Porque hay conciencia en los distintos sectores políticos, pero también en la sociedad, de que en esta elección se va a jugar un mapa de largo plazo, un proyecto quizá del Chile, del Chile, no solo para este gobierno, sino pensando en un horizonte de 8 o 12 años. Muy bien, muchas gracias Gonzalo, vamos a ir ya cerrando, les queremos agradecer su participación, su presentación y sus respuestas francas también en este panel. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, agradecemos.